La verdad es que el equipo de Gobierno estamos muy contentos porque por fin ya tenemos los presupuestos del 2024, bueno, tras resolver las alegaciones a este presupuesto para su aprobación definitiva. Me gustaría hacer hincapié en una serie de cuestiones. No entendemos la actitud, diría que patética, del Partido Socialista ante lo que se supone que se aprobó el 1 de marzo un presupuesto en el que por primera vez en mucho tiempo incluían enmiendas de los tres grupos políticos de la oposición, concretamente creo que eran siete de Izquierda Unida, tres del Partido Socialista y dos de Vox. Aprobaron ese 1 de marzo sus enmiendas, cada uno de los grupos políticos y luego votaron en contra al presupuesto general. Eso era poco entendible, pero lo que es menos entendible aún es que en el periodo de alegaciones, prácticamente casi a última hora, cuando tocaba la campana que terminaba el plazo, presenta el Partido Socialista, los concejales que asistieron al pleno presentan una serie de alegaciones precisamente a las propias enmiendas, a las mismas enmiendas que el Partido Socialista había planteado y que parece ser que estaban mal hechas. Por lo tanto, bueno, pues creo que lo importante es que si ese presupuesto, el presupuesto de este equipo de Gobierno no le gustaba al Partido Socialista, lo lógico es que hubiesen venido los tres concejales que estaban fuera cuando se convocó el pleno ante la acción, que hubiesen venido el día 1 de marzo y hubiesen votado en contra si tanto no le gustaba nuestro presupuesto. Lo que pensamos es que realmente están intentando paralizar la gestión del Ayuntamiento. El Ayuntamiento necesita urgentemente trabajar en muchos proyectos que están ahí, algunos que estaban parados, que estaban muertos y que nosotros hemos puesto en funcionamiento. Este equipo de Gobierno ha venido a trabajar, no a poner trabas, como está haciendo la oposición, especialmente el Partido Socialista. Creo que lo importante es saber gestionar para el bienestar de todos los linarenses y, en este caso, el PSOE no lo está haciendo así. Yo les invito a que trabajen, a que en las comisiones, cuando vengan, vengan con los deberes hechos, que metan propuestas e iniciativas a las diferentes comisiones informativas, que para eso están las comisiones, como en otros años, en otras corporaciones, así se hacía. Ellos no lo hacen, nosotros no entendemos el porqué, solamente esperan a irse a los medios de comunicación, a criticar a este equipo de Gobierno y, luego, sí, presentan las mociones pertinentes, normalmente una o dos a cada pleno ordinario. Creo que se deben hacer muchas más cosas. Creo que estos presupuestos son los presupuestos que necesita la ciudad, porque estaba paralizada, nos la encontramos una ciudad en el mes de junio paralizada, nos encontramos las partidas prácticamente a cero, incluso algunas partidas de algunas concejalías que estaban en débito, estaban a menos cero. Eso es sinónimo de la mala gestión que hicieron durante esos 11 meses, prácticamente un año de Gobierno. Nosotros ya llevamos 10 meses gobernando, hemos iniciado muchísimos de los proyectos que estaban paralizados. Vamos a seguir trabajando por continuar con esos proyectos y con esas iniciativas que, para nosotros, como de Gobierno es muy importante y no entendemos la actitud, como digo, tan patética del Partido Socialista con respecto a la gestión por parte del Ayuntamiento de Linares. La Hacienda lo ha explicado, incluso el interventor, bueno, ellos, el PSOE ha dicho una fecha que no era correcta, el interventor incluso ha dicho que eso estaba rectificado. No hay ningún problema con el presupuesto, no hay ningún problema. Lo único que ha ocurrido es lo que hemos dicho, lo que os he explicado, que el PSOE presentó una serie de enmiendas, Izquierda Unida también, no venían de donde se minoraba ese presupuesto y, como ha dicho el Consejo de Hacienda, pues bueno, si había que rectificar algo, se ha rectificado y no hay ningún problema, repito, con el presupuesto del 2024. Lo que tenemos que hacer es, como ya he dicho, ponernos a trabajar, que nos dejen trabajar, ya que a ellos no quieren o no les gusta esta manera de trabajar, para que nosotros podamos seguir con la cantidad de proyectos que tenemos de futuro para nuestra ciudad.